Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Buenos días, que gusto poderles saludar, como esta, bien Quienes damos gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana Porque nos da un fuerte aplauso a Él Y estamos muy agradecidos con Dios porque la Frater está cumpliendo 40 años El fin de semana pasado tuvimos nuestro fin de semana de celebración ¿Quiénes vinieron el fin de semana pasado? Estuvo buenísimo, ¿verdad? Y estamos contentos porque cumplimos 40 años Y sabe una cosa, que se vengan 40 más La Frater no fue creada para cumplir 40 años Sino que para que la Frater siga No 40, 50, 60, sino que más años Y estamos contentos, Dios ha sido bueno con nosotros Y es importante que sepamos, por eso estamos en una serie histórica Donde estamos aprendiendo, estamos recordando Que es lo que ha sido fundamental para que la Frater cumpla 40 años Porque se dice fácil 40 años, pero no es fácil Y lo que pasa es que hemos tenido una visión, una misión Por lo que eso nos ha ayudado a que la Frater cumpla 40 años Y necesitamos recordar eso para que se vengan 40 más Y usted viene aquí a la Frater y aquí encuentra una iglesia Donde no es una iglesia que va por las modas, que va cambiando Sino que un mensaje desde que se empezó a predicar hace 40 años Y el mismo mensaje, una misma visión Recuerdo que hace algunos años tenía que hablarle a liderazgo Y yo había estado en la inauguración del Auditorium Mayor en el año 91 Y yo me recuerdo que las palabras del Pastor ese día habían sido muy inspiradoras Porque estábamos inaugurando el Auditorium de la Roosevelt Y el Pastor ese día ya estaba anunciando que íbamos a buscar un terreno O que se estaba buscando un terreno para construir este Auditorium Y cuando usted mira ese mensaje y ese mensaje era porque era predicar a Jesucristo Porque sabíamos que Guatemala tenía que conocer a Cristo Y entonces busqué ese video para pasárselo a los líderes Y cuando yo miraba ese video Que cuando lo encontré era VHS y lo pasamos a DVD Cuando yo miraba eso decía Es el mismo mensaje que hemos predicado Es el mismo mensaje que estamos predicando hoy Y si usted agarra ese video y lo escucha Al mensaje que hoy estamos predicando es lo mismo Una línea, una visión, una misión Es importante que la conozcamos Y hace algunas semanas aprendimos o recordamos Sobre la visión de la frater Hoy vamos a ver la misión de la frater Pero antes de entrar a la misión ¿Qué les parece si recordamos la visión de la frater? ¿Usted se recuerda la visión de la frater? ¿Qué dice si la repetimos todos juntos? A la cuenta de tres usted repite conmigo ¿Está de acuerdo? Uno, dos, tres Ser una iglesia cristiana para la familia Que proclama el amor Manifiesta el poder del Cristo resucitado Y persevera en el orden dado en la Biblia Muy bien, algunos Pero ahí le fueron dando copia de la par Eso es nuestra visión Ser una iglesia cristiana para la familia Que proclama el amor de Dios Manifiesta el poder del Cristo resucitado Y persevera en el orden dado en la Biblia Nuestra misión ¿Qué es una misión? ¿Por qué es importante la misión? Porque sabe una cosa Para poder alcanzar la visión Necesitamos una misión Es importante La misión Apunte esto si usted está apuntando La misión es la visión en acción Son los pasos que usted va a hacer Para alcanzar la visión Nuestra visión es en una iglesia cristiana para la familia Que proclama el amor de Dios Manifiesta el poder del Cristo resucitado Y persevera en el orden dado en la Biblia ¿Cómo alcanzamos eso? Por medio de la misión La misión es la visión puesta en acción Es importante La misión nos va a dar los pasos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, pensemos en esto En este ejemplo práctico Nuestra visión O tal vez su visión O mi visión Nuestro sueño es Bajar de peso Pero para bajar de peso Tenemos que llevarlo a la acción Nuestra misión es ¿Cómo vamos a bajar de peso? Entonces es sentarnos y hacer los pasos Ok, yo quiero bajar de peso La misión me lleva a hacerlo En pasos En ingredientes Ok Voy a hacer dieta Voy a hacer ejercicio Voy a tomar Ocho vasos de agua Pura Diariamente Eso es bajarlo a Los pasos Eso es bajarlo a los ingredientes Esa es Nuestra misión Bajar de peso Visión Misión Como lo llevamos Eso nos alinea Eso nos hace tomar prioridades Porque si usted dice Yo voy a bajar de peso Mi misión me alinea Y me dice Ok, yo dejo de hacer esto Y lo prioritario es esto Si yo quiero bajar de peso Entonces digo Tengo que hacer dieta Tengo que comer Entonces yo en lugar de comerme Seis donas Me enfoco Y me como Media Una 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 Media Una Porque me enfoco La misión También nos hace Que todos estemos alineados Porque si usted Quiere bajar de peso Y tal vez Su esposa O su esposo Y sus hijos No quieren bajar de peso Pero ellos se alinean Y por usted Empiezan a comer Pollo cocido Porque ellos Comen antes De que usted llegue Para que a usted Le ponen el pollo cocido Y ellos se lo ponen Empanizado Eso nos alinea Eso es lo que nos Cuando conocemos La misión Vamos todos juntos Y todos estamos Empujando para el mismo lugar Por eso es importante Conocer la misión Porque eso nos hace ver Que es lo que tenemos Que hacer los pasos Porque eso nos enfoca Y muchas veces Tenemos ideas Pero no van Con la misión De la frater Entonces nos enfocamos En la misión De la frater Y le damos Y unimos esas ideas Y las buenas ideas Que apuntan a la misión Las ponemos en práctica Y todos Empujamos para lo mismo La misión Ahora ¿Cuál es la misión De la frater? La misión de la frater La misión de la frater Es predicar el evangelio De Jesús Para salvar Y transformar Vidas Es conectar A todo nuevo Creyente Para que encuentre Una familia Y es hacer Todo Con excelencia Para la gloria De Dios Esa es la misión De la frater Eso es lo que hacemos Con estos pasos Llegamos A la visión ¿Cuál es la misión De la frater Entonces? Es predicar El evangelio De Jesús Para salvar Y transformar Vidas Es conectar A todo nuevo Creyente Para que tenga Una familia Espiritual Y es hacer Las cosas Con excelencia Para la gloria De Dios Miremos Un poco a detalle Estas Tres Frases Estos tres ingredientes Predicar el evangelio De Jesús Para salvar Y transformar Vidas Y quiero que me acompañe A Romanos Capítulo 10 Versículo 14 Romanos Capítulo 10 Versículo 14 Esta es nuestra misión Predicar el evangelio Romanos 10 14 Ahora bien ¿Cómo involucrarán O cómo invocarán Aquel En quien no han creído? ¿Cómo creerán En aquel A quien no han oído? ¿Y cómo oirán Si no hay Quien Les predique? Predicar el evangelio De Jesús Esa es nuestra misión ¿Cómo la gente Va a creer? ¿Cómo la gente Va a saber De que nosotros O de que hay un Jesús Que les puede salvar Cuando nosotros Les predicamos? Nuestra misión Es predicar El evangelio Como llega aquel soldado Y pregunta ¿Cuál es mi misión? Y él no va a descansar Hasta que termine Su misión Y esa es nuestra misión Predicar el evangelio ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo se van a salvar Si no les predicamos? Debemos de predicarles Predicar el evangelio De Jesús Para salvar Y transformar Vidas Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 15 Segunda de Corintios 5 15 Y él murió Por todos Para los que viven Ya no vivan Para sí Sino para que Para que Para el que murió Por ellos Y fue Resucitado Segunda de Corintios 5 15 Y él murió Por todos Para los que viven Ya no vivan Para sí Sino para El que murió Por ellos Y fue Resucitado Mire lo que dice Segunda de Corintios 5 17 Dos versículos después 5 17 Por lo tanto Si alguno está en Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha pasado Ha llegado Ya lo nuevo Todo esto Proviene de Dios Quien por medio De Cristo No reconcilió Consigo mismo Y nos dio El ministerio De la reconciliación Esto es En que Cristo En Cristo Dios estaba Reconciliando Al mundo Consigo mismo No tomándole En cuenta Sus pecados Y encargándonos A nosotros El mensaje De la reconciliación Así que somos Embajadores De Cristo Como si Dios Los exhortara A ustedes Por medio De nosotros En nombre De Cristo Le rogamos Que se reconcilien Con Dios Al que no Cometió Pecado Alguno Por nosotros Dios Lo trató Como pecador Para que en él Recibiéramos La justicia De Dios Y sabe Esto fue lo que Cristo hizo Por nosotros Usted y yo Éramos enemigos De Dios Estábamos separados De Dios Un enemigo No puede estar Con otra persona Están En enemistad Éramos hostiles Para Dios Dice su palabra Que éramos sus enemigos Pero que Cristo Vino a reconciliar Al hombre Con Dios Y léase bien Óigase bien No a Dios Con el hombre Porque fue el hombre El que falló Vino a reconciliar Al hombre Con Dios Vino a Arreglar ese problema Que el hombre Tenía Con Dios Y ahora No somos Sus enemigos Sino que dice Este pasaje Que somos Sus embajadores Nosotros Llevamos El nombre de Cristo Nosotros predicamos A Cristo Y mire esto Después de ser Enemigo de Dios Después de estar Alejado de Dios Nos convertimos En embajadores De Dios Y un embajador Cuando usted mira Como funcionan Las leyes De los embajadores En los países Un país Jamás 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 Va a mandar A un embajador Que es Enemigo del país Lo investigan bien Lo miran bien Y tiene que ser Que vaya con el país Porque representa Al país Y el país Lo recibe también Con cartas Del país Del que viene Jamás va a mandar A un enemigo Y pero mire lo que Cristo hizo Por nosotros Dios envió A Jesucristo Para que nosotros Siendo enemigos Ahora tenemos El privilegio De predicarle El evangelio De él No somos Sus enemigos Somos sus hijos Que tenemos El privilegio De decir Quien es él Para nosotros Y que salvó Nuestras vidas Y que nos Rescató Eso es lo que Ahora somos Embajadores Embajadores Nuestra misión Es predicar El evangelio Para salvar Y transformar Vidas Mire el versículo 21 Se lo quiero leer Otra vez Segunda Corintios 5 17 Al que no cometió Pecado alguno Por nosotros Dios lo trató Como pecador Para que en él Recibiéramos La justicia De Dios Él siendo justo Nosotros siendo injustos Nos dio la justicia Él siendo justo Fue tratado como injusto Fue tratado como pecador Para que nosotros Encontráramos La salvación Alguien dijo La predicación Es un mendigo Diciéndole a otro Mendigo En donde Encontrar Pan Entonces la pregunta es Estamos cumpliendo La misión Estamos predicando El evangelio Estamos compartiéndole A las personas Estamos diciéndole Que Jesucristo Le ama John Wesley Dijo Su único Propósito En la tierra Es salvar Almas Alguien más Dijo Una iglesia Que no evangeliza Es una iglesia Que se fosiliza Debemos de predicar El evangelio A quienes A quienes le está Predicando el evangelio Quienes tiene alrededor Quienes tiene usted cerca Yo no sé si usted ha jugado Ese juego Que tal vez Va caminando O va en el carro Y está con otra persona Y le dice Bueno yo voy a contar Los carros de color blanco Y tú los carros De color rojo A ver quién gana Yo recuerdo que jugaba Eso con mis hermanos Y cada vez que yo Encontraba un blanco Le pegaba una manada A mi hermano Y cuando él Encontraba Un rojo Me pegaba una manada Pero no sé si usted Lo ha jugado solo Sin manada Sino solo contar Y decir Porque sabe una cosa Cuando usted empieza A contar los carros De color blanco Se empieza a dar cuenta Que hay un montón De carros de color blanco Y cuando usted Empieza a contar Los de color rojo Se da cuenta Que hay un montón De carros De color rojo Pero es porque El que empieza a contar O a buscar Empieza a encontrar Y muchas veces decimos No yo no tengo A quien predicarle Yo no tengo a quien Decirle Que Cristo le ama Pero sabe una cosa Lo que pasa es que No estamos buscando Cuando usted se sienta Y empieza a buscar A quien no le he compartido El evangelio A quien vecino No le he compartido A quien amigo No le he compartido Usted empieza a buscar Usted empieza a encontrar Nuestra misión Es predicar El evangelio de Jesús Para salvar Y transformar Vidas Pero no solo eso Nuestra misión Es conectar A todo nuevo creyente Para que encuentre Una familia Espiritual Acompáñenme Por favor A Hechos 2 Versículo 46 Hechos 2 46 No dejaban de reunirse En el templo Ni un solo día De casa en casa Partían el pan Y compartían la comida Con alegría Y generosidad Alabando a Dios Y disfrutando De la estimación General Del pueblo No dejaban Se lo vuelvo a leer Versículo 46 No dejaban De reunirse En el templo Ni un solo día De casa en casa Partían el pan Y compartían la comida Con alegría Y generosidad Alabando a Dios Y disfrutando De la estimación General Del pueblo Y cada día El Señor Añadía al grupo Los que iban Siendo salvos Se reunían Se reunían Comunión Usted encuentra En este pasaje Comunión Mire Salmos 68 5 Padre de los huérfanos Y defensor De las viudas Es Dios En su morada Santa Dios Da un hogar A los desamparados Y libertado A los cautivos Los rebeldes Habitarán En el desierto Hebreos Capítulo 10 23 Hebreos 10 23 Manténganse Firmes Mantengan Firme La esperanza Que profesamos Porque fiel Es el que Hizo La promesa Preocupémonos Los unos Por los otros A fin De estimularlos Al amor Y a las buenas Obras No dejemos De congregarnos Como acostumbran Hacerlo algunos Sino Animémonos Unos A otros Y con mayor razón Ahora que vemos Que aquel día Se acerca Mire este otro pasaje Gálatas 6 9 No nos cansemos De hacer el bien Porque a su debido tiempo Cosecharemos Si no nos damos Por vencidos Por lo tanto Siempre que tengamos La oportunidad Hagamos bien A todos Y en especial A los de la familia De la fe Todos estos pasajes Nos hablan De que tenemos Que vivir en comunión En comunidad Sabe una cosa Usted y yo Fuimos creados Por Dios No para estar solos Sino fuimos creados Para vivir en comunidad En comunión En comunión Por eso la frater Desde hace 40 años Nos reunimos aquí Los fines de semana Y en las células Tomando el ejemplo De la iglesia Primitiva Nuestra misión Hay una familia Por eso aquí hay una gran Vaya una célula Venga a una célula Venga a los fines de semana Venga a las reuniones Pero también vaya a una célula Usted va a estar conectado Ahí en los momentos difíciles La célula va a estar con usted En los momentos de alegría La célula va a estar con usted Es impresionante llegar a un funeral Y encontrar ahí a toda la célula O llegar a un momento difícil Una enfermedad Y que la célula esté apoyando Ahí usted No puede estar solo Congréguese en una célula Ahí va a encontrar amigos Ahí va a encontrar El amor de Dios La transformación de Dios Por eso nuestra misión Es que todo nuevo creyente Este en una familia espiritual Ayer nos fuimos Con todo el grupo de jóvenes A Lirtra Petapa Reservamos el Lirtra Petapa Para el grupo de jóvenes Mil jóvenes ahí usted ¿Quiénes fueron ayer Que están aquí desvelados? Aquí hay algunos papás Que los estuvieron esperando Que los fueron a traer Algunos se durmieron Antes de que llegara Gracias por también apoyar Y estar desvelados Pero mire ayer nos fuimos Y en su mayoría Jóvenes de células Yo ya hablaba con unos líderes Y me dicen Mira la gente venía feliz Porque personas Que en nuestra célula Los mirábamos como tímidos Los hubieras vistos en los juegos Muchos vencieron sus temores En el rascacielos Y sabe que era lo que pasaba ayer Comunidad Jóvenes en un ambiente sano Con música cristiana Que era lo que estábamos haciendo ahí Conectando a las personas Porque sabemos Que los jóvenes Los niños Que las mujeres Que los matrimonios Que todos necesitan Estar conectados Estar conectados 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 Nuestra misión Entonces es Predicar el evangelio de Jesús Para salvar y transformar vidas Pero también es Que todo nuevo creyente Este conectado Y tenga su familia espiritual Esa es Nuestra misión Y usted mira a las personas Siendo transformadas Personas que llegaron A la célula Siendo unos totales Desconocidos Salen de esa célula Conociendo a un montón De personas Salen a Conociendo Y después Conocen a más personas Hay personas que me dicen Mire Jorge Yo venía aquí a la frater Solo me sentaba En la banca En la butaca Y me iba Pero desde que usted Me conectó a la célula Ahora vengo Y cuando salgo Me tardo 45 minutos En salir Porque paso saludando A todos ¿Sabe? He visto como personas Llegan como totales Desconocidas A las células Y me dicen Mira la célula Que me mandaste Ahora todos Son mis cuates Nos juntamos Nos juntamos a comer Nos juntamos a jugar Food Basket Lo que usted quiera Porque hay una transformación Porque sabemos Que las personas Encuentran ahí Amigos Amigos que les ayudan Amigos que les cambian El concepto Y les ayudan En esa formación espiritual Teníamos esta célula De matrimonios jóvenes Y recuerdo Que Este amigo Empezó a llegar Pero lo curioso De este amigo De esta persona Yo no la conocía Y me dice su amigo Lo curioso es que Llegaba un jueves Y faltaba tres jueves Llegaba un jueves Y faltaba tres jueves Un jueves y tres jueves Y nos hicimos amigos Lo empezamos a ayudar Todos ahí los de las células Se hicieron amigos de él Y de repente Empezó a llegar un jueves Faltaba un jueves Llegaba un jueves Faltaba un jueves Llegaba un jueves Faltaba un jueves Llegaba un jueves Faltaba un jueves Y así Y de repente Vimos que Llegaba tres jueves Y faltaba un jueves Llegaba tres jueves Y faltaba un jueves Tres jueves Y faltaba un jueves De repente empezó a llegar todos los jueves Y entonces yo me pongo a platicar Mira que bueno, que ya estás viniendo todos los jueves Y todo, entonces me empezó a contar su testimonio Sí, me dijo, ¿sabes qué pasa? Que los jueves yo me iba a chupar con mis amigos Y me iba a tomar, era el jueves maldito Le llamábamos nosotros Y entonces cuando ustedes me empezaron a llamar Y invitar a la célula No me quedó que empezara a venir Un jueves con ustedes y tres con mis cuates Un jueves con ustedes y tres con mis cuates Pero era tanta la insistencia de ustedes Que tuve que empezar Un jueves con ustedes, un jueves con mis cuates Era tal la insistencia que dije yo Bueno, tres jueves con aquellos Y uno con mis cuates Hasta que Dios me habló, me transformó Y aquí estoy todos los jueves Nosotros sin saber lo llamábamos Y sabe una cosa, hoy es líder de célula Y ahora él sabe Lo que es llamar a una persona Y estar ahí, que la persona esté conectada Porque él lo vivió, lo vivió Nuestra misión es que todo nuevo creyente Este conectado con su familia espiritual Y la tercera frase es que nuestra misión es que hacemos Todo con excelencia para la gloria de Dios Todo con excelencia para la gloria de Dios Acompáñenme A colosenses Ahorita le digo la cita, pero perdone Antes, está usted conectando a otras personas Vuelvo al primer, al segundo punto Perdón, perdón Esto es importante Esto es importante ¿Me perdona? Muy bien Es importante Es importante Está conectando usted personas a las células Está haciendo que las personas Estén en una familia espiritual Está haciendo que las personas Estén en la facultad de la fe y liderazgo Recuérdese que tenemos En la sede Roosevelt Y en la sede de San Cristóbal Diferentes horarios Es nuestro trabajo Es conectar a las personas Es nuestra misión Que las personas pasen por ese proceso De la facultad de la fe y liderazgo Ahí van a aprender Primer nivel Segundo nivel Ahí van a aprender muchísimo Cuando usted mire a una persona Que viene aquí a la frater Que no conoce a nadie Acérquesele Salúdelo ¿Está conectando usted a esas personas? ¿Se está preocupando porque esas personas Estén conectadas? ¿Va a una célula? ¿Está preocupada porque esas personas Ya hayan sacado la facultad de la fe y liderazgo? Porque no pueden estar solas Necesitan tener una comunión Es nuestra misión Preocuparnos por eso Y ahora sí Lo llevo al tercer ingrediente Colosenses capítulo 3 Versículo 17 Colosenses capítulo 3 Versículo 17 Y todo lo que hagan De palabra o de obra Háganlo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios El Padre Por medio De él Colosenses 3 Colosenses 3 Hagan lo que hagan Trabajen de buena gana Trabajen de buena gana como para el Señor Y no como para nadie En este mundo Conscientes de que el Señor Los recompensará Con la herencia Ustedes sirven A Cristo El Señor Entonces De este pasaje Nosotros hacemos las cosas Con excelencia Porque sabe una cosa Los cristianos Todos lo hacemos En el nombre Del Señor Lo representamos a él Cuando usted está haciendo algo Usted lo está representando a él Está en el nombre De él Como cuando usted va a un lugar Y va con el uniforme De su trabajo Usted representa ese lugar Usted sabe que usted Trabaja en ese lugar Usted como cristiano Yo como cristiano Representamos al Señor A donde vamos Los cristianos Todo lo hacemos Como para el Señor Todo lo hacemos Para él Todo lo hacemos Para él ¿Usted sirve a personas Humanas? Usted sirve a hombres Usted sirve a mujeres Pero piense que todo Lo hace como para él Cuando usted Sirve Y hace las cosas Como para él Cambia nuestra perspectiva Porque usted no lo está haciendo Para agradar a un hombre Usted lo está haciendo Para agradarlo A él ¿Hace renegando las cosas O las hace con gusto? ¿Trata mal a las personas O las trata bien? Recuerde que usted lo hace Para él Para él Lo hacemos para él Los cristianos Todos lo hacemos De buena gana Trabajamos sirviendo Porque es Para él Trabajamos de buena gana Yo no sé como usted Toma el lunes Y dice Otra vez lunes Otra vez ir a trabajar O sea una cosa Demos gracias por ese trabajo Trabajamos Para él Trabajamos para él Todo lo que usted haga Servicio al cliente Todo lo que usted haga Su servicio aquí en la frater Todo lo que usted haga Todo lo que usted haga Hágalo Para él Para él Con ganas Sonriente Sonriente Porque lo hacemos Para él Para él En la frater Todo lo hacemos Con excelencia Y sabe Que definimos Como excelencia Ese deseo De hacer las cosas Cada vez Mejor Cada vez mejor Hacemos las cosas Cada vez mejor Nos sentamos Y evaluamos Y vamos mejorando Las cosas Lo hacemos Con excelencia Con excelencia Esa es una de nuestras Características Y para hacer las cosas Con excelencia Sabe Es importante Sentarse Soñar Lo que queremos hacer Definir Lo que queremos hacer Normar Lo que queremos hacer Sabe Ahorita arrancamos Los grupos de libertad Y los arrancamos Con capacitación En octubre Pero eso no empezó En octubre Eso empezó Años atrás Donde empezamos a soñar No tiramos un proyecto Solo por tirarlo Sino que nos sentamos Lo soñamos Y todo lo que hay Aquí en la frater Ha sido así La facultad de la fe Y liderazgo El segundo nivel No fue de la noche A la mañana La gente nos decía Mira y cuando Con el segundo nivel Ya Ya vamos a empezar Porque lo estamos soñando Lo estamos planificando Lo estábamos trabajando Ahora que ya lo tenemos Usted me lo dejó tirado Ya no está estudiando Recójalo Vuelva a agarrar Su segundo nivel De la facultad De la fe y liderazgo Pero saben No es de la noche A la mañana Planificado Trabajado Usted sabe una cosa Expro Music Fest Lo trabajamos 15 meses antes Y nos sentamos A trabajar Porque en el evento De junio Estamos anunciando Los cantantes Y eso quiere Que nos sentemos Analizar Hacemos encuestas Evaluamos Que es lo que queremos Lograr Y sabe cuando voy A las entrevistas De radio Y de canales Para junio Es bien complicado Porque ya llevo Los 12 que vienen Y los 12 que vamos A traer Pero como no los puedo decir Porque los vamos A revelar Es un relajo Y me preguntan Y mire quienes vienen Yo entonces tengo Que empezar a pensar Despacio Viene Redimidos Viene Alex Hurdo Yo te estoy pensando Para no decirle Uno que venga El otro año Redimidos Alex Hurdo Viene Fonky Y entonces empiezo A pensar Y yo digo No voy a Tengo que decir otro Porque sabe Esa planificación Es de 15 meses antes Para alcanzar La excelencia Tenemos que sentarnos Planificar Evaluar Soñar No solo Hacemos las cosas Como las hacemos Y ya cuando tenemos El sueño Tenemos planificado Tenemos un equipo De legamos Y es gente apasionada Cuando usted está En un proyecto Apasiónese Y lleve A andar Ese proyecto Eche a andar Ese proyecto Apasionados La excelencia Que buscamos Debe apuntar A Dios Y hablar Bien De Él Glorificarlo A Él Porque hacemos Las cosas Con excelencia Para glorificarlo A Él No lo hacemos Para glorificarnos Nosotros No hacemos Para que nuestro Nombre sea Sino que es Para glorificarlo A Él Todo lo que hacemos Con excelencia Todo lo que aquí Se hace con excelencia Lo hacemos Para glorificarlo A Él Para darle La gloria A Él Para que la gente Reconozca Que Dios Es Dios Hacer todo Con excelencia También implica Una vida santa Para la gloria De Dios Cuando hablamos De hacer las cosas Con excelencia Es de que estamos En ese proceso De santificación Donde usted y yo Hacemos morir Nuestra naturaleza Pecaminosa Donde yo hoy Me levanto Reconociendo Que tengo Que hacer morir Mi naturaleza Pecaminosa Y que por su Amor Poder Por su Espíritu Santo No por mis Fuerzas Sino que por Él Yo puedo hacer morir Esa naturaleza Pecaminosa Eso es Hacer las cosas Con excelencia Hacer las cosas Con excelencia Leer la palabra De Dios Hacer morir Mi naturaleza Pecaminosa Cuando leo La palabra De Dios Cuando tengo Comunión Con Él Cuando estoy Con Él La pregunta es ¿Hace todo Con excelencia Para la gloria De Dios? ¿Hace lo que hace? ¿Sirve en donde sirve Con excelencia? Creo que es un momento De evaluarnos Y decir ¿Será que lo que hago Lo hago con excelencia? ¿Será que mi vida Personal Es de excelencia Para la gloria De Dios? ¿O tengo que cambiar? Él no nos rechaza Podemos cambiar ¿Será que lo que yo hago Y mi trabajo Lo hago con excelencia Para la gloria De Dios? ¿O lo hago A medias? Mediocremente Con excelencia Con excelencia 40 años 40 años Con una visión Bien clara 40 años Con una visión Bien clara Y hoy Hemos visto La misión Nuestra misión Es predicar El Evangelio De Jesús Para salvar Y transformar Las vidas Que todo creyente Este conectado En una familia Espiritual Y hacer Todo Con excelencia Para la gloria De Dios Frater Sigamos haciendo Esto Sigamos haciendo Esto Para que Toda Guatemala Pueda conocer A Jesús Como su Señor Y Salvador Hoy tenemos El privilegio De ser un instrumento De Dios Como iglesia Para que con esta Misión Que tenemos Muchos guatemaltecos Vengan a los pies De Cristo Para que muchos Guatemaltecos Lo reconozcan a Él Y sean transformados Y sean cambiados Y puedan encontrar Ese cambio de vida Que usted y yo Hemos encontrado No nos olvidemos De los que están Allá afuera Hagamos esta misión No solo memoricemosla Memoricemosla Porque es importante Pero llevémosla A la acción Para que muchos Guatemaltecos Conozcan de Jesús Y sean transformados Póngase de pie Señor hoy estamos Delante de Ti Reconociendo Que hay una necesidad Allá afuera Señor Y hoy nos unimos A la visión A la misión De la frater Señor Danos Esa oportunidad Gracias por el privilegio Que nos das De poder predicar El Evangelio de Jesús Señor Hoy reconocemos Que solo Tú Le puedes dar perdón Y salvación A las personas Que solo Tú Puedes llenar sus vidas Que solo Tú Los puedes transformar Que ni el alcohol Ni ninguna persona Ni otra cosa Puede transformar Y llenar A una vida Hoy solo reconocemos Que eres Tú Jesús Que moriste por nosotros Que resucitaste por nosotros Que venciste a la muerte Y que pagaste el precio Por nuestros pecados Señor que no nos quedemos Callados Que prediquemos El Evangelio De Jesús Para que esas personas Puedan ser salvas Señor Ayúdanos a traer personas Aquí a los A los servicios A las actividades A la célula Para que puedan encontrar Esa salvación En esas actividades Señor Ayúdanos en nuestros lugares Colegios Colegios Cosas con excelencia Para darte Solo la gloria Y la honra A Ti Señor Solo la honra Y la gloria A Ti Señor Hoy te ponemos Nuestro país Te ponemos Aquellas personas Que no te conocen Que te puedan conocer Señor Que puedan encontrar La salvación Y gracias Señor Por esta iglesia Te ponemos también En Tus manos La frater Señor Te damos gracias Porque estos 40 años Hemos predicado El Evangelio Y muchos se han convertido Que podamos seguir Otros 40 años más Que se vengan 40 años más Dándote la gloria La honra a Ti Predicando Tu Evangelio Que muchas personas Puedan venir a los pies A través De lo que hacemos Con la frater Gracias Señor Gracias Gracias Dios Dígale aquí está Mi vida Señor Aquí está mi vida Yo quiero ver Esa necesidad Gracias Quiero ser instrumento Y hoy me uno A esa misión De la frater Yo me uno A esa misión De la frater Comprometase ahí Con Dios Y dígale Yo me uno A esa misión De la frater Gracias Gracias Quiero que siga Con sus ojos cerrados Y quiero hacer algo más Quiero preguntar Hoy leímos En las escrituras Que Jesucristo Vino a reconciliar Al hombre con Dios Porque el hombre Estaba separado De Dios Y ahora somos Sus embajadores Y la Biblia Nos enseña Que Él siendo Dios Se hizo hombre Vino a morir Por nosotros Vino a darnos Una nueva vida Pero la Biblia También nos enseña Que nosotros Debemos de reconocer Que Él murió Por nosotros Y que Él es Nuestro Salvador Y tenemos que decirle Señor Yo me arrepiento De mi vida De mis pecados Y reconozco Que sólo Tú Me puedes salvar Que sólo Tú Me puedes cambiar Si hay alguien aquí Que nunca Le ha dicho Jesús Sé el Señor De mi vida Yo hoy Quiero que me des Una nueva vida Hoy te entrego Mi vida Te pido perdón Por mis pecados Si hay alguien Que nunca le ha dicho eso Pero le quiere decir Jesús aquí está mi vida Quiero que me reconcilies Con Dios Si hay alguien aquí Que nunca le ha dicho Pero le quiere decir Yo le quiero dirigir En una oración Para lo cual Yo le pido Que me haga favor Levantar Una de sus dos manos En alto Si usted le quiere decir Jesús aquí está mi vida Yo te pido perdón Me arrepiento De mis pecados Yo le voy a pedir Que levante Una de sus dos manos En alto Con toda confianza Yo le quiero dirigir En una oración Sabe Esta es la mejor decisión Que usted puede tomar La mayoría Los que estamos aquí Tal vez la tomamos En una reunión Como estas Y no estamos Estamos para juzgarle Estamos para amarle Estamos para ayudarle Si hay alguien Que le quiera decir Jesús aquí está mi vida Yo te pido perdón Por mis pecados Te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Quiero que me lo indique Levantando una de sus dos manos En alto Sabe quiero pedirle algo más Tal vez yo no miro su mano Pero tal vez usted No levantó su mano Pero está ahí en su lugar Y le quiere decir Jesús Yo quiero Que tú Me des una nueva vida Yo le voy a pedir Que con toda confianza Pase aquí al frente Señor te damos gracias Porque tú eres nuestro Dios A ti corremos En ti confiamos Y gracias Señor Porque tú moriste Por nosotros Salvaste nuestras vidas Y nos has dado Una nueva vida Te damos toda la gloria Y toda la honra A ti Amén Y Amén Esperamos que logre poner en práctica Este mensaje de edificación Y bendición para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos a nuestro correo electrónico Info arroba frater punto org O visítenos en nuestra página de internet www.frater.org Ciudad de Guatemala